Bueno, volvemos a compartir. Bien. Como les decía, había una división tajante entre dos momentos del banquete. La primera parte podemos decir, circunspecta, donde cada uno de los participantes decía su discurso sobre Eros, donde podríamos decir que lo que prima es la asistencia de una deidad como Apolo. Cada uno está en su lugar, cada uno en sus cabales, cada uno diciendo algo inteligible, el dios de la luz, el dios solar. Y toda la segunda parte es la irrupción de alguien que dice que no va a hablar de ninguna manera como van a ustedes, sino que va a decir lo primero que se le ponga en la cabeza. Que va a hablar a través de imágenes, o sea, todo lo contrario de lo que podríamos llamar un discurso circunspecto. Y es justamente la irrupción de Alcibiades y el paso del dominio de los apolíneos al dominio de los diolicianos. Que es todo el discurso de Alcibiades donde habla el buen amigo. ¿Cómo fueron sus diferentes intentos de poder seducir a Sócrates con lo que se trastoca el asunto convencional o común en esa época de que sería el hombre mayor quien perciba al joven? Aquí se invierte. ¿Por qué? Porque justamente Eros es la búsqueda de esa integridad, de esa perfección, que se trasunta de un modo contundente en la belleza. La belleza no está justamente en el cuerpo, sino en esa integridad, en esa armonía, en esa continuidad entre la palabra y la acción, y el único ejemplo posible de esa integridad es Sócrates. Y eso es lo amado por Alcibiades. El clima de cierta circunspección que rodea a los invitados de Agatón se rompe con la irrupción del joven Alcibiades, notorio ciudadano ateniense, en quien sus conciudadanos veían una próxima cabeza del Estado. Borracho y sorprendido cuando ve a Sócrates comienza un discurso que, dado su Estado, habrá de fluir sin que la reflexión lo interrumpa, y proclama que serán imágenes y anécdotas lo que dirán. Y siendo a Eros, a quien se celebra, nada más oportuno para él que celebrar a Sócrates. Este giro dramático es muestra del genio literario de Platón. Ya no se habla de amantes, amados, dioses y demones. Ahora se singulariza en la concreción de un personaje presente y conocido por todos. Sus intentos de seducción culminan con la contundencia de un bronce por oro, respondiendo Sócrates hacia las súplicas amorosas del joven. Lo que pretende no es algo que se pueda poseer vía intercambio, sino el resultado de una tarea que va de adentro hacia afuera. Tal como lo venimos señalando, el giro del alma, si bien comienza por lo sensible, este no es más que un peldaño que nos lleva a un fin que cierra armónicamente toda vida humana. Que al final, en el alba, encuentra a Gatón, Aristófanes y Sócrates conversando sobre sus ocupaciones. La tragedia, la comedia y el filosofado. Los dos primeros se duermen y Sócrates se dirige a sus ocupaciones habituales. La filosofía ha confado sobre la tragedia y la comedia. Bueno. El bronce por oro es claramente la confusión que pareciera, tiene en su mente Alcibíades y muchos otros, de confundir lo manifestado con lo manifestante, la expresión con la significación. Aquello bello es algo que en el espacio temporal expresa la luminosidad de lo bello en sí, pero la pretensión de creer que poseyendo la expresión se posee la esencia es justamente lo que es recitado por Sócrates y que encarna Alcibíades y que está previamente dicho en el discurso de Diótima. Primero, contacto con un cuerpo bello, luego con muchos cuerpos bellos, pero con el solo sentido de que ese trato con los entes que en los espacios temporales expresan o manifiestan lo bello en sí se nos vuelva familiar. Así como el tramo de lo matemático en el paradigma de la línea servía como una fuente de ejercitación, acostumbramiento para que el alma pueda volversele familiar el orden de lo esencial. Acá ocurre lo mismo, pero en lugar de ser la matemática es el trato con lo bello. ¿Para qué? Para que de un modo luego decisivo pueda elevarse por sobre el espacio temporal y volverse absolutamente autónomo. Por eso dice, luego los amantes sabrán desolazarse no con el contacto corporal, sino con los bellos discursos. Y el final del discurso de Diótima habla de las leyes de la ciudad. Porque en realidad las leyes no son meramente una instancia inminitoria, una instancia prohibitiva, una instancia que busca contener los arrestos individuales que ponen en juego la armonía de la ciudad, sino que las leyes son justamente la armonía misma de la ciudad. Y esa es la verdadera expresión de ellos. Las leyes, aunque a eso no nos parezca raro, ¿no? Pero en realidad son las leyes la expresión más adecuada de ellos en el orden de la ciudad. Y es a eso a lo que debemos tender, porque es ahí donde efectivamente se liberan de los asuntos mundanos. Hegel mucho tiempo después dirá, el Estado no es sino la reflexión de un pueblo sobre síntomas. Y las leyes que constituyen un Estado es lo que él llama el espíritu objetivo. Esto es la espiritualidad puesta objetivamente bajo la forma de leyes. Y esas leyes son las que regulan en la búsqueda de la armonía a todos los habitantes de la ciudad. Siempre Platón está pensando en la ciudad. No está pensando en sus derivas personales o particulares, sino que todo tiene que ver con el buen gobierno. Y esto está puesto de un modo mucho más manifiesto en la República que en el banquete. El banquete es un divertimento de alta jerarquía, podemos decir, pero que no va al centro del asunto, que es la ciudad. Bueno, todo esto dicho acerca de lo que está en el banquete. Bueno, volvemos como corresponde al origen. Comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano. Dijimos que Platón es quien muestra un camino para recuperar ese bien que en lo vivido solo se posee fugazmente y que su filosofía, a través de un proceder orientado por un saber, puede ser recuperada. Solo hemos examinado en forma parcial dos de las 27 obras. Puede variar según la licitiva autoría de algunos como el alcibiano. Siendo, según criterios autorizados, de las más elevadas. Lo que resta para tener un conocimiento suficiente de la obra de Platón es enorme, pero no es tarea que podamos afrontar. Nuestro propósito es acercar una obra que sigue luego de los 1500 años viva y que en nosotros gravita de un modo implícito. Sin embargo, antes de despedirnos, vamos a concluir con un esbozo de la ética periódica, que como habrán podido observar, sigue la línea de lo dicho por Sócrates. El ascenso en el conocer es un ascenso en el ser. Y una vez llegados a esa meta, nuestra vida, nuestra conducta que orienta a la ética, estará inexorablemente dirigida por esa mariosa posesión. Como hemos señalado, esto implica que se establezca en nosotros un horizonte, un ámbito de nociones cuyo carácter vuelve imposible el regreso a la cama. Esto es lo que dijimos cuando hablábamos de la ética intelectualista socrática. Quien conoce el bien se vuelve bueno. Entendiendo por bueno, uno accede a un modo excelente e irreversible de ser. Y necesariamente esa conversión que se produce en nosotros se trasuntará necesariamente luego en nuestra práctica. O sea, no es posible que una vez que hayamos accedido a esa captación y posesión y apropiación de la verdad, eso no sea decisivo en nuestro trato con el mundo. O sea, eso está ejemplificado con toda claridad en la vida de Sócrates y de algún modo literariamente explicitado en la alegoría de la caverna, cuando aquel que ha contemplado la luz, esto es la idea del bien, debe regresar para compartir con sus excompañeros de cautiverio esa verdad. que a pesar de eso lo hostigan, lo hieren, lo insultan y hasta llegan a matar. Eso es lo que pasa cuando alguien nos intenta sacar de nuestro estado de obnubilación, que es el modo natural de vivir, esto es el modo de vivir en la caverna. Bien, en el banquete nos ha sido descrito el camino que debe seguir el hombre para reencontrar la plenitud perdida, pero esto está dicho en términos abstractos. ¿Qué de hecho hace en nosotros esta experiencia? La hemos señalado como una inscripción deleble que regulará, no como una constricción, sino como una liberación hacia lo verdadero todas nuestras acciones. Recordar que el modelo de continuidad entre pensar y hacer es sugerido. Platón lo que hace es proveer a esa conducta de una estructura racional, esto es inteligible, y por lo tanto aprendimos. Pueden estar Sócrates para dirigir nuestra conducta. Vimos que el momento final nos reencontramos con el héroe del principio, el que Isíodo describe como entre los inmortales dioses bellísimos que desata a los miembros y de todos los dioses y hombres domene a la mente y la voluntad prudente en el pecho. Bien, este héroes, fuerza primordial que junta armónicamente las partes, tiene una función esencial en la doctrina platónica de la héroe, tal como se describió en el banquete. El momento en que la gravitación de héroes conduce a la ciudad, hacia la gestación de buenas leyes, ya que ésta, lejos de ser una instancia restrictiva, son las leyes las que nos liberan hacia lo propio, que en el caso de la polis es la hermandad de los ciudadanos orientados hacia el bien común. Bueno, para concluir, veamos un esbozo de cómo Platón piensa la ética en su obra República. Considera que existen tres tipos de alma, o mejor, en cada individuo hay tres caracteres. El concupisible, en el que prima el deseo y la búsqueda de satisfacción estrictamente material. El irascible, en quienes predomina un carácter que podemos asociar con la adhesión a la ley y cierta propensión a la violencia. Y por fin, el carácter racional en el que prepondera la razón. Hay que tener en cuenta que en quienes resulte hegemónico el primer carácter, tienen destinada en la organización de la polis las tareas asociadas a la supervivencia material y en sus estratos privilegiados a la riqueza y al goce sensible. En los segundos ya está destinada la tarea de ser los que cuidan y prescriben el orden y tienen su forma más relevante en los guerreros. Por fin, si en el alma es hegemónica lo racional, su tarea será la de ser guardianes de Napoleón, los que dirigen, teniendo la vista puesta en el modelo ideal. La expresión en la jerarquía de valores de estos condicionamientos se plasman cuatro valores. La justicia, el valor, la fortaleza y la prudencia. En todas ellas la más elevada es la justicia. No tanto en su aspecto legal o tribunalicio, sino en tanto es la que se muestra como modelo de la armonía de las tres que ellas obtienen. Se necesita valor para ser prudente y esta debe sostenerse frente al arrebato de los sentidos. Esto es templanza. Pero todas son si hay organicidad entre ellas y esto lo otorga la justicia. Bueno, hasta aquí entonces nuestro periplo por nuestro amigo Platón. Que como si fuese esto que no tiene mucho que ver con las clases tradicionales, es como si les dijera si les ha gustado el programa el corto dedicado a Platón. Bueno, tienen la palabra preguntas, inquietudes, observaciones, críticas, etc. Pablo es el único que se muestra. Callado, también. Sí, bueno, les digo entonces que de ahora, como ya les dije, el plazo de los trabajos prácticos tiene que ver más con una intención de ordenarles a ustedes la vida de algún modo o la vida filosófica que si no lo presentan ya directamente no pueden dar el final. No, eso no es así. Tienen el tiempo necesario, digamos, hasta que sea el día del final, tres días antes para que yo pueda leerlo. ¿Por qué? Porque saben que hay una cosa que se llama actas de regularidad. Las actas de regularidad son las que normalmente tienen que ver con los exámenes parciales. Y no tienen notas, son aprobados, reprobados. Entonces, para mí, esa condición se cumple si entregan todos los trabajos prácticos y están, por supuesto, aprobados. Porque hay trabajos prácticos que obviamente no se pueden aprobar. ¿Por qué? Porque no cumplen con las prescriptivas formales y con las prescriptivas del contenido. O sea, no es solamente una cuestión de haber citado mejor o peor, sino de que eso dicho sea un relato coherente, bien escrito, obedezca a lo que se estudió. Pero, como ya les digo, el final, que saben que va a ser presencial seguramente, porque ya se pueden tomar exámenes, es donde se va a interrogar sobre todo lo estudiado durante el cuatrimestre. Por eso no quiero que el trabajo práctico se transforme en una cuestión persecutoria, es simplemente la manera, o sea, tomar exámenes parciales de una forma no presencial es un martirio, tanto para ustedes como para los docentes. Prefiero entonces esta forma de hacer un trabajo práctico que tiene que ver con lo visto en las clases, ¿no es? a mi modesto entender nada imposible, al contrario. Bueno, si no hay más nada que decir, nos despedimos. Profe, una consulta, yo la clase pasada no estuve y quería saber cuáles eran las tipo, lo que teníamos que hacer para el trabajo de Heraclito y Parménides es lo mismo que para el primero. Está grabado eso, no está la... Ah, perfecto. Bueno, pero lo que hay que hacer es lo mismo, o sea, agarrar y decir, bueno, Parménides de Lea, el horizonte espiritual lo describe la obra de Parménides, ¿no? Como a modo introductorio. Las cuestiones referentes, ¿por qué usas el lenguaje? ¿Por qué utiliza la poesía? ¿Cuál sería la razón? Eso lo pueden encontrar bien en el texto de Colli, que yo no lo di, pero si ustedes quieren una mayor concreción, está ahí, si no hay miles y miles de páginas, pero está el texto de Werner Giegler, está el texto mío, tienen todo eso para que les sirva de nutriente. La clase que viene vamos a ver Aristóteles, quizás no lo vamos a ver con la misma extensión de Platón, por ahí le vamos a dar dos clases y después nos vamos a saltar supuestamente a Kant. Por supuesto tenemos alguna clase previa, vamos a ver a Descartes, a Hume, para que eso nos prepare el suelo para nuestro gran desafío final que vendrá a ser Immanuel Kant. Bueno, una consulta, ¿el viernes hay clases? ¿Qué pasa el viernes? No, creo que escuché que había, que era feriado, pero no, no sé si... No, creo que el lunes y martes es feriado. No, el viernes y el lunes. Ah, viernes y lunes. Ah, no sabía, no sabía. Bueno, si es feriado, feriado. Ustedes me dicen que el viernes que viene no es feriado. Así escuché, pero no... Bueno, averigüemos o averigüe y les digo. Si es feriado no hay clase, obvio. No es lo mismo que el 21 de septiembre que no es feriado, que es una cuestión más anecdótica. Aparte, no hay obligación de que ustedes estén aquí. Como verán, hay 44 inscritos y 5 presentes. O sea, que no es obligatorio esto, pero si el día de la clase es feriado, no hay clase. Me cabe a mí. Bueno, entonces nos despedimos hasta el... supuestamente o el viernes o el martes. O el martes. Lo que vamos a ver es Aristóteles, les digo, voy a poner en la página vamos a tomar solamente el capítulo del libro de Carpio que se llama Principios de Filosofía, el capítulo 5 dedicado a esto. Y después tendremos un PowerPoint sobre este tema. Bueno, nos vemos entonces el viernes o el martes. Bueno, buen día. Gracias. Buen día. Buen día.